No lo entiendes, no me gustes No entiendes que no quiero ser tú Ni escuchar la bebé Estamos en la polémica de la que es la Expo Hobby Después de la demanda que hizo Feria Friki A este establecimiento Acá estamos con el Jangel Franz Seguimos a estar dando jugo de nuevo Franz ¿Qué es tu talento ahora ya? ¿Y tú quieres que hacer tu mejor improvisación? ¡No me gustan! ¡Tení pelo! ¡Por qué me gusta por ti! ¡Ven a la casa! Tengo un reclamo, Panchito ¿Qué pasó? Tu dibujo que tenía en las redes sociales Es más gordo que vos, ¿eh? Sí, la pasta base me tiene súper mal Pero chiquillos, no la trocas Pero te da vergüenza Era muy buena ¿Ya? ¿Perdad? ¿Este? ¿Mami te gusta poco? Sí 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 Tequila Mari preparándose para su pasarela Un aplauso para mí Esto tiene unos cronos ¡Wow! La pasta ¿La es el de menos? ¿La extraña? La tenemos acá Por favor, un aplauso ¡Gracias Mari! ¡Gracias Quiddos! ¡Róbanos entonces acá! ¡Uy! Se parece que no se van a encontrar Se parece un montón Además, es que ella naturalmente colorina Y hojas celestes Entonces, les sale una pasta y cada uno ¿Vale? ¿Tu talento? ¿Pero ganar a la gente? Por favor, comencemos con el primer Era una película ¡Pum! Estoy con la Pepe Versión Gigante ¡Gracias! con un personaje que siempre me arruina y me daña mi madre, se la dañé y por solo. Corresponde, corresponde. No, tiene que saber la gente la clase de persona que eres. Buena persona, borracho pero bueno. La verdad si tiene razón, es lindo, es lindo. Dígale que sí. Mira, mi talento, aparte de comer melón moco. Manchito, cuéntame cuál es tu talento de ahora ya. Mira, tu talento de ahora ya. Mira el aguijón. Qué mierda ese Pikachu. Usted tiene dos, ya tienen un papel, esposo. Estamos aquí hechos con netas en la feria principal. Agáchate. Siempre con tubula. Mira y no se dio cuenta lo que le dije. Dijiste feria principal. ¿Cachai? Ahora me tengo que censurarla. Un perrito. Ya, Fabi, cuéntame cuál es tu talento de pelea o consumo. Dime ellas a ver las cosas. ¿Por qué? Hoy día andan todos recíos. Están todos así como que yo pego, yo pego fuerte. Cuéntale los chillos, ¿cuál es tu talento? Mi talento es ese. La mujer. Yo no podría. Yo no podría. Yo quiero ese. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu talento? Tiene los talento y te...? ¿Cuál es tu talento? No. No.